Buenos días muchachos, buenos días muchachos, ¿todos cómo están? Tenemos un Mercedes Benz aquí hoy, SL 500, año 2003, entonces este carro tenía muchos códigos, muchos códigos tenía, y entonces cuando estos carros tienen muchos códigos, lo primero que tenemos que chequear es la batería, la batería. Ya el baúl abre, esa es la batería que hay, le pusimos un Interstate, que cabe saltar en el cajón ahí, la que él tenía llegaba aquí a la mitad, era muy pequeña, entonces los módulos, las computadoras se desprogramaban, se vuelven locos y pegaban al código, se bajaban los amantiguadores atrás solo, se caían de un lado, ahora están parejos los dos lados. Están igual los dos, así que cuando estos carros nos dejan muchos códigos, tenemos que estar seguros que la batería está buena, que tiene la carga, los amperes suficientes y que es la batería correcta la que lleva el carro. Eso es lo primero que tenemos que chequear, entonces los amantiguadores son hidráulicos, aquí el mismo aceite de Power Steering es el que se usa para los amantiguadores, le faltaba también un cuarto, se lo echamos, pero el problema era la batería. También le cambiamos el aceite del motor, este es el filtro aceite de aquí, vamos a ver los amantiguadores de abajo para que vean cómo son, lo que decía que eran bolsas de aire, pero son amantiguadores hidráulicos, esos que están ahí, esos grandes, son cuatro, tenemos que ver que no tengan liqueo ahí, en el vástago ese ahí que no está en liqueo, si no hay liqueo ahí quiere decir que están buenos, no están volando aceite, se bajaba y se subía o se caía uno por la noche porque la batería era inferior, entonces las computadoras se volvían locas, no trabajaban bien, tenemos que tener la batería correcta, esa es la batería correcta, esa era una de las causas principales, que los amantiguadores no trabajaban bien, entonces para cambiar el aceite del motor, aflojamos aquí, este tapón de aquí, a ver si se ve ahí, ese, ese de ahí, ese es el del aceite del motor, y también le hicimos el turno de la transmisión, y le aflojamos ese taponcito que ven ahí, ese blo, por ahí le sacamos el aceite y después le aflojamos los tornillitos, esos tornillitos que están viendo ahí, bajamos el cárter para la transmisión también, lo limpiamos bien por dentro, le pusimos un filtro que lleva ahí adentro, es importante cambiar el filtro de adentro, porque ese es el que recoge toda la suciedad, si no cambiamos ese filtro es como si no hubiéramos hecho nada, entonces el aceite de la transmisión se le pone por aquí, aquí hay una varilla aquí, vamos a ver si la podemos ver bien, esa que está allá abajo, esa que ven ahí, ahí se ve un filtro ahí, esa es la varilla, hay muchas veces lo que tiene es un tapón plástico, aquí está el tapón, medir la cantidad que le sacamos, pero tenemos que tener, buscar la varilla que la venden como una herramienta, para poder medir el aceite, saber que está bien el nivel del aceite de la transmisión, con una varilla, y con el motor andando, se mide el aceite de la transmisión, es importante que ni nos pasemos la cantidad, ni que le falte tampoco, que le echemos la cantidad que lleva, si no tiene varilla, tenemos que buscar en una, también le vamos a estar haciendo los frenos ahora, vamos a sacar las gomas, vamos a poner los discos nuevos, pastillas, a las cuatro gomas, las vamos a hacer los frenos, después vamos a poner la computadora, pero ya muchos códigos, que salían allí, en la pizarra, en el deadline, ya se le borraron, porque ya los arranqué, y veo que está, que está al client casi, después con la computadora, lo vamos a ver a chequear, porque aquí le salían, en la pizarra muchos códigos, a ver si le faltaba el agua, a ver si el cooling, ya todo se apaga en la pizarra, lo único que nos queda aquí, es la bolsa de aire, que es un mantenimiento, eso vamos a chequear después, con la computadora, pero mira, aquí salía, nivel del cooling bajo, que es el aceite, que es el IFBA, tenía muchos códigos, una vez que le pusimos la batería, que lleva el carro, aquí ya se ha borrado, casi todo ya, también con estos carros, cuando hacemos los frenos nuevos, le vamos a ponerle, los sensores del IFBA también, para que después, no se nos estén encendiendo, el IFBA aquí en la pizarra, en el cluster, aquí tenemos el motorcito, del Mercedes-Benz, este que tiene que ver, con los pestillos de LED, abrimos la caja en medio, en esta caja negra, le quitamos este tornillito, con este screwdriver, o este destornillador, aquí está el motorcito, entonces vamos a soplarlo, aquí adentro, con aire, para sacarle el carbón, que tiene, porque ya va perdiendo velocidad, si no, a veces le podemos poner, los carbones nuevos, si no funciona, en alta velocidad, y vamos a zafar, esta es el compresor, aquí, podemos sacarlo de aquí, esta manguera, aquí ven, esta manguera, también tiene que estar, bien ajustada, para que no haya, fuga de aire aquí, le ponemos enterrado, un cipo de nylon, aquí por fuera, una presilla, para que ajuste bien, la manguera, cuando las instalemos, entonces, el que se daña, es este motorcito, de arriba, este, este, le puedo reemplazar, el motorcito, solo ya, pero vamos a limpiar, le vamos a mantenimiento, para que gire, con velocidad, entonces, impulse el aire, para los pestillos, por aquí sale, por esos tubitos, ven ahí, por ahí sale el aire, después vamos a enseñar, la pieza que acopla, aquí abajo, va atrás del baúl, del carro, entonces, lo que vamos a hacer, es que vamos a soplarle, y sacarle todo el carbón, que tiene, el tisne negro, y vamos a revisar, el compresor aquí, echarle una grasa, que lleva adentro, grasa blanca, para que comprima, con velocidad, le vamos a estar dando, mantenimiento, vamos a sacarle, con algún tipo de aire, que tengamos, el tisne, que tiene aquí adentro, miren, ahí sale el tisne negro, así lo pueden ver, por aquí le echamos aire, por esta ranura, que tiene el motorcito, aquí mira, quizás no ven el tisne, el polvo negro, que está saliendo, de los carbones, porque es muy rápido, con la quiebra, también le podemos echar, con la quiebra, eso es lo que vamos a estar haciendo, dándole mantenimiento, aquí andando a los carbones, también si los tenemos los carbones, se puede desarmar, y ponérselo nuevo, pero se lo limpiamos bien, y vamos a limpiar aquí, también el compresor, de echarle grasa blanca, para que comprima, más rápido, y aquí le vamos a ajustar, una glampa aquí, porque las mangueras, tienen que estar bien ajustadas, no pueden estar sueltas, aquí en estos dos filtros, que están aquí abajo, en estos dos, para que comprima bien aire, porque ese motorcito, es como un compresorcito, vamos a ponerle también aire, por aquí, por el orificio, este aquí, donde entra la manguera, aquí mira, por aquí, por esos dos orificios, porque eso tiene como, un serpentín adentro, una canal, que el aire se va distribuyendo, entonces todo el carbón, que va alargando este motor, va saliendo por estas mangueras, y se va introduciendo, aquí adentro de esta pieza, entonces ese exceso de carbón, hace que pierda presión el motor, y los pestillos de adelante, entonces no te suben y te bajan, entonces aquí por el orificio, donde van las mangueritas, donde va completo, recuerden que esto es un compresor, que lo comprime aire, aquí van los conectores, que van a la parte de atrás, del baú del carro, después les vamos a enseñar, que salen las mangueras, para donde están los pestillos, de las puertas del carro, el CEDES-BEN, entonces, vamos a sacar el lampa, que va aquí, en el rotor, esta es bien chiquita, ponemos una herramienta plana abajo, con un cristal, ponemos la lijita encima también, y esta cara aquí, la vamos a estar asentando, tiene una parte cónica, vamos a sentarla aquí así, suave, y la vamos a dar un poquito, para que el bisel, quede con el asiento adecuado, entonces pueda, comprimir aire cuando gire, la vamos a sentar aquí, una lija, con el ángulo que lleva ella, tiene un ángulo, hay que mirarlo bien, fijarse bien en el ángulo, entonces suave, vamos a sentar, aquí mira, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, sin apretar mucho ya, porque si no, se nos desgasta, se desgasta la pieza, ve, ella tiene un ángulo, ese ángulo, es el que vamos a estar asentando, cuando usted lo desarme, se va a dar cuenta, y ahora la vamos a introducir, en el rotor, entonces aquí le puse, el zip en ángulo, este medio, un zip en ángulo, aquí arriba, en la manguerita, está aquí, ahí hay dos mangueritas, en el medio, dos zip en ángulo, y allá abajo, dos zip en ángulo, para que las mangueritas, ajusten bien, esta que entra aquí, no, porque se entran a presión, ahí no hay problema, este zip en ángulo, ya pusimos el motorcito, aquí en su lugar, una polla, el calcito de goma, esta es la otra tapa, que va aquí arriba, ahora sí, y entonces, estos orificios, van a estar saliendo, por aquí arriba, por los huequitos, la tapa, no hay pérdida, entonces, lo que hicimos, fue que le soplamos, todo el carbón viejo, que tenía dentro del motorcito, lijamos, el rotor, los expelentes, o las redes barredoras, para que comprima aire, la presión ahora, porque se va tupiendo de carbón, ya por el uso, y los años que tiene de uso, entonces, lo que le dimos, fue un mantenimiento, y lo vamos a entrar para atrás, y lo vamos a estar probando, y ahí tenemos el motorcito, del Mercedes-Benz, de los pestillos, de las puertas mal, entonces, le pusimos estos tres tornillos, aquí arriba, los lleva, entonces, esta tapa, la apretamos hacia abajo, el track, usted siente cuando cae, aquí van a salir los orificios, es donde van, las mangueritas, por los pestillos, y le pusimos estos tres tornillos, para que no se mueve, el ensamblaje adentro, y esto fue lo que estuvimos, usando, la lija, un marcador, ahí están las herramientas, que usamos, y el ciprecito en aire, lo que son estos, amarrar las mangueritas adentro, aire, soplamos todo el sistema, y le dimos mantenimiento, aquí van los conectores de aire, aquí va la electricidad, un mantenimiento número dos, fue lo que le hicimos, y lo vamos a estar instalando, entonces, vamos a estarlo probando, y vamos a ver, como funcionan los pestillos, ahora, lo sucedía, era que los pestillos, no querían abrir, por el control, se quedaban abajo siempre, porque ya el motor, necesitaba un mantenimiento, ahí va el motorcito, que le dio mantenimiento, Mercedes-Benz, ese es el motor, de los pestillos, de las puertas, del baúna atrás, ya está instalado, y después lleva el cobre, este aquí, ese es el pestillo, donde trabajaba, bien, ahí bajó, y aquí iba a subir, para el control, ya están trabajando los pestillos, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, dime maestro, Mercedes-Benz, entonces, lo que hice, que fue, saqué la cabecita, el compresor, aquí arriba, esta, le zafamos, los tornillos, esos, ese vallenado, que está ahí, en la marca, tiene que venir, con este, que está aquí abajo, la posición, entonces, con este destornillado, lo zafamos, y, este, es el expelente, o el, el rotor, del compresor, este que gira, aquí ven, estas son, barredoras, esa, la vamos a estar, limpiando, la redonda, completa, es el que hace, que comprima aire, la saque, para afuera, vamos a soplarlo bien, y limpiarlo bien, entonces, lo vamos a armar, para atrás, que vamos a probar, ok, esta es la posición, que vamos a poner ahora, ok, esta es la posición, que vamos a poner, las albas, barredoras, esta que están aquí, mira, el avellanado, va a quedar aquí, ahora por el lado derecho, la parte plana, aquí, en el lado izquierdo, porque ella entra, hacia adentro, ok, aquí es menor, aquí en el izquierdo, es mayor, entonces, la parte plana, aquí a la izquierda, el avellanado, va a quedar aquí, en la parte derecha, es como una cuñita, que tiene, para la parte derecha, entonces, va a entrar, hacia adentro, y se va a ver, redonda, uniforme, con el rotor, porque eso va a girar, a velocidad, esa es la posición, que las vamos a poner, todas, a la redonda, entonces, sacamos el rotor, ahí, mira, en ese orificio, que están viendo ahí, va una mallita, es donde pasa el aire, la soplamos suave, aquí va un cherbao, también lo soplamos, le sacamos todo el carbón, que había ahí adentro, y entonces, este rotor, es el que va aquí, es el que va a hacer, que comprime, vamos a darle lija, por dentro, suave, una lija fina, una lija fina, porque, no se ve bien, pero está arañado, por dentro, tiene que quedar liso, para que comprima mejor, para cuando entonces, esto coja velocidad, que gire, permita, que comprima aire, vamos a darle lija, rotulcito por dentro, y sacarle, todo el tisne negro, suave, que no se vayan a sacar, salir las piezas, que están viendo, que no se nos pierda, un firme, y una mallita, que hay abajo, que es como una válvula, que cierre y abre, sacar todo el carbón, de adentro del sistema, porque esto hace, que produzca carbón, entonces, no sopla aire, con fuerza, para darle un mantenimiento, al sistema completo, que dar, jefe, donde anda, hoy se perdió, todo el mundo temprano, mira, aquí está la mortíbal, esta noche mismo, pide, que mañana lo se puede ir temprano mira jefe CHS ahí está el numerito jefe 15 24 00 102 525 L2 tiene abajo dice 2 no open no se puede abrir ya tu sabes jefe metele mano a esto ya quiero salir de esto mañana mismo 15 24 00 102 525 ese es el numerito y mira ya está como bota aceite el sello ese también el del eje mañana tempranito para afuera también cambiando sellos donde anda que no te veo que estoy aquí afuera una fotito también ya resolvimos el problema había un solo amantiguador que estaba malo era este el izquierdo de atrás estaba embarrado aceite aquí el eje esta manguera es la que mete la presión de aceite porque son hidrables como el se dejen entonces esto alamos para abajo ese feeling y alamos la manguera y se desconecta y sacamos el tornillo de aquí bajamos esta pieza para abajo y esto va a salir hacia arriba y lo sacamos hacia acá y entonces lo metemos por dentro del carro quitamos esa tapita aquí atrás y sacamos tres tornillos que tiene y el amantiguador baja para abajo por dentro del carro tiene que ser esa es la manera de cambiarlo el amantiguador ya instalamos el nuevo patrón que conseguimos ahí está ahorita vamos a estar arrancando y probando el carro entonces como tenía un líquido hidráulico cuando pasaba tiempo sin usar el carro esta goma en este lado se bajaba mucho eso es lo que estaba pasando porque no mantiene la presión ya se había ponchado dentro entonces replanzamos uno solo amantiguador hidráulico Mercedes-GEN ya instalamos el amantiguador ahí lo pueden ver y ahí levantó y mira el carro quedó la separación correcta porque antes esto se bajaba y casi que pegaba aquí a la goma estaba ponchado el amantiguador la parte de arriba estaba liqueando que es la que le entra por esta manguera la presión hidráulica a la parte de arriba entonces ya está ready aquí torqueamos la goma las cuatro gomas la torqueamos porque esto lo hicimos los frenos nuevos también según la especificación del fabricante le estamos dando cien libras de torque es importante torquear la goma siempre para que el trabajo esté garantizado esta llave es por libra ahí ven cien libras ahí está el cien y el cero tiene que caer en la rayita en medio aquí de la llave cuando el cero está en la raya en medio donde está la puntita ahí del cien ahí quiere decir que tiene cien libras ya ya tenemos el carro rondando ya le pusimos la batería que llevaba interstate del tamaño del cajón si la batería es de la mitad del cajón nada más porque se la cambiaron la pusieron a chiquita las computadoras no van a trabajar bien estos carros tienen que tener la batería que lleva no le puedes poner otra batería porque tiene muchos módulos computadoras ya tenemos esta goma aquí esta está bien también la misma distancia que la otra adelante está bien también la distancia de los motivadores tiene que tener separación ahorita la vamos a estar manejando Mercedes-Benz entonces la manguera de Mercedes-Benz tenemos que sacar este lodo para arriba para poder sacar la manguera cuando la introducimos lo apretamos hacia abajo y es el seguro ese alambre es el lodo ese que ven ahí si no saca ese ya nunca va a salir las mangueras de rayadón sistema de seguridad y esta es la bomba de una es del power steering y la otra es del aceite de los amantiguadores por eso ven dos bombas aquí la otra vez dije que era una sola son dos bombas tiene dos bombas una para los amantiguadores aceite de amantiguador y otra tiene para aceite de power steering son dos bombas y ahora cambiamos la manguera de rayadón de paquete también que hay un problema Mercedes-Benz aquí estamos montando el alternador del Mercedes lo colocamos hacia abajo con el pullet para abajo esta parte hacia arriba entonces esa es la posición del cable y una posición ahí se puede ver así ve esa es la posición que va porque si no el cable no entra tiene la punta aquella que va para la parte izquierda diríamos hacia allá en la salida esa o el avellanado que tiene el alternador así como cae la espiguesa ahí está ahora vamos a apretar la tuerta con este rache pequeño lo vamos asustando apretando normal que no sea demasiado vamos a dañar ahí está apretado ya está rachecito Y el suco 1-3, ya, 2 litros. Ahí le puse el premeto. El premero. Ajá. Entonces, enséñale ya dónde está el bushing ahí, venga a lo ven. Aquí. Ese bushing ahí. Ese bushing hay que darle con el martillo, que salga hacia afuera ahí. Tiene que salir porque si no el alternador no entra de arriba. Para que entre libre. O un martillo, un toquecito y ya. Ahora sí, a ver. Ahí está el alternador casi instalado ya. Dos tornillos, uno arriba y uno abajo lo que lleva. Y es un soque de estrella. Ahí está, mira. Debe decir el número por ahí. El número dice. E14. E12. Es especial. Lleva atrás el cable y un plus. Eso es todo lo que lleva atrás. Ok. Para cambiar el alternador hay que sacar el fan del carro que es ese. Entonces, el baño abajo en aquella ancla. Encajado uno ahí y el otro aquí abajo. A ver. Y dos tornillos que lleva aquí. Aquí adelante. Mira, ahí hay uno ahí. Y otro ahí. Vamos a ponerlo ahora. En su lugar. Suavecito para abajo. Espérate. ¿Es así en esa posición? No. No. Hay que entrar así porque tengo manguera. No, pero espérate. Este va para arriba. Hay que mirarlo. Así. Así como va. Y aquí está el flow eléctrico. Que está allá abajo. Hay que conectarle un plug y ven. Porque el fan es eléctrico. Así como va. Ahora sí. Ahora el problema es que cae allá abajo donde va. Hay que estar seguro de eso. Mira dónde va metido ya. Sácalo para arriba. Espérate. No. Acá le dimos como media vuelta. Sí. Salió por un lado. Déjame ayudarte. Aquí teníamos un dequeo de agua. Dice que los pies del pasajero cogían mucha agua siempre. Entonces eso tiene que ser la banda del aire acondicionado. Quitamos aquí. Sacamos esta esponjita. Y ahí está. Mira. Esa manguerita que ven ahí. Esa es la manguera. Que sale el agua del evaporador que va creando porque está enfriando. Y baja hacia abajo. Y es la gota que usted ve caer en el piso. Sale por esa manguera hacia abajo. Entonces esto se dañó aquí parece. Vamos. Voy a esa fan ahí. A ver si la manguera está partida o cual día. Esa manguera mira. Entonces cuando hay un liqueo de agua aquí en los pies del pasajero. Es esa manguera del drenaje o la bandeja que tiene un liqueo ahí. Por aquí lo podemos ver. Ya reemplace la manguera de la bandeja del drenaje. Esa es la que ha mojado aquí todo esto. Y la insulé y todo. Sale de la bandeja de arriba y baja hacia abajo. Y por ahí pasa el agua. Es la gotica agua que usted ve caer allá abajo cuando el carro está estirando el aire. En los pies del pasajero. En los pies del pasajero. Esto está arredillado. Esa es la manguera va ahí. Para que no se vea la manguera y para que quede insulada. Y ahora este cover que vamos a poner aquí ya. Ahí está arredillado.